Amigo host Bueno, tiempo sin grabar Pero vamos a ver si grabamos Esta gran aventura que tendré Saluda, saluda Hola Vamos a, me olvidé Play Lampard Vamos a ratear juegos del Play Lampard ¿Qué tan seguros son? No creo que sean algo seguros De hecho, creo que ya murió alguien Ok, esta es la entrada del Play Lampard Confirma, Daniela Estamos en la entrada Este es el Play Lampard La verdad que ya estoy lleno de pura tierra Ya me tengo que bañar sí o sí Eso que ya me había bañado Esto me recuerda a mi pueblito de playa la verdad Está cholazo la verdad Confirma, confirma 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 que está cholazo Confirma Bueno, vamos a ver a cuál nos metemos la verdad Pero ya estamos esperando mucho Los carritos chocan en sí No los quiero la verdad Ok, vamos Ok Hemos llegado Vamos a ver si se va a caer Si se va a caer la cámara Se me va a caer Se me va a caer Bueno, vamos a tocar la espalda aquí No, no tengo miedo Yo también Nos va a tratar de agarrar con fuerza No sé si grabas la grabación No, no 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 vamos a ver que pex, este es el gusanito yo no te vi que ese tubo donde está Luffy siempre se movía así que esperemos que no nos pase nada esto se va a descontrolar matamos un pájaro así como en la la madre parece que se va a caer en cualquier momento ahí va a pitar no sé por qué suena como un hueso si usted no tiene hueso Daniela, Daniela Marquitos del Turo ok muchas gracias ahora vamos a dar un parquito de Turo Baby tú te haces pero será mía Si he cumplido con tu fantasía Tú me te permitís como lo venía En medio de decirlo vamos a morir Vamos Vamos a ir a los pollo Mira, ahí es bajando Nos va a dar un patazo Esta es la máxima seguridad ¡Ahhh! 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 Casi morir Casi vomitar casi todo Venimos a que nos estapen aquí en estos juegos No lo grabamos ¡Ahhh! No lo grabamos pero lo subimos ¡Ah, la madre! ¡No lo van a ver! A nadie le gusta, pero la sensación de ganarlo ¡Ay, está grabando! ¡Hola! ¡Hola! Estamos en el medio de la calle Se mami quedó mirando Pando un pato Yo creo que... Yo creo que me haré eso